En la mina escondida, cuentan que hay un tesoro El diablo vigila, quien lo busca queda solo Con oro en las manos, maldiciones vendrán Más de un valiente cayó en su afán Las luces se apagan, la mina grita más Quien se atreva a entrar no volverá jamás En Kim Chia, en cada rincón Legendas de sombras y maldición Bailamos con duendes, rezamos al sol En fiestas y cuentos se va el corazón Kim Chia, mi tierra, entre bien y el mal Cada diciembre su magia es total En las calles de noche, un paso se oye Se dice que un alma por aquí se desbolle Los viejos del pueblo lo saben muy bien Quien lo vea de cerca ya no vuelve a ser Las luces parpadean, la brisa van a andar El fantasma en la sombra te puede asustar En Kim Chia, en cada rincón Leyendas de sombras y maldición Bailamos con duendes, rezamos al sol En fiestas y cuentos se va el corazón Kim Chia, mi tierra, entre bien y el mal Cada diciembre su magia es total Con los caminos anda el superón Con su caballo negro y un gran bastón En la noche oscura su sombra verás Y al cruzar tu puerta el miedo dejarás Si oyes sus pasos, mejor rezarás Quien lo sigue, nunca regresará En la vieja casona, suena un lamento De un hombre ahorcado, que busca el viento Su alma penando, por justicia va Quien en sus muros, su historia oirá Las ventanas girmen, se siente su andar En cada rincón, su voz va a resonar El baile de las almas, en la noche de muertos Se escucha el tambor, las almas del pueblo Vienen con su clamor Bailan en círculos, con risas y llanto En cada paso, llevan un viejo encanto El viento susurra, secretos de amor En el baile eterno, se siente el fervor En quinchilla, en cada rincón Leyendas de sombras y maldición Bailamos con duendes, rezamos al sol En fiestas y cuentos, se va el corazón Quinchilla, mi tierra, entre bien y el mal Cada diciembre su magia es total